Aparecen un par de vaga impostores. ¿Qué? Esa palabra ni siquiera existe. Yo soy un verdadero conductor. Maxudor, ¿qué estás haciendo, viejo? Somos tu choco equipo. Golpe de realidad. Estoy haciendo lo que me hace feliz. Tengo un mejor equipo que ustedes, perdedores. ¿Esto es algo que Darling haría? No digas su nombre. Genial, ya empezó a ladrar. Ahora, apártense del camino. Tengo cosas que hacer. Maxudor ni siquiera tendría a esos amigos si no fuera por el traje que le fabricamos. Sí, ese saco de sudor. Primero nos hizo a un lado. Y ahora anda por ahí con esos tontos. ¡Hola! ¿Saben qué deberían hacer, chicos? ¡Ey! ¿El día de tu cumpleaños no era ayer? ¡Es mi cumple semana! ¿Qué crees que debemos hacer, Chucu? Recuerden que hasta el vagón más cuidado puede perderse en la niebla. Solo hay que encarrilarlo de nuevo y recordarle cuán importante es el equipo para él. De acuerdo. ¿Y cómo se hace? Escuchen bien. Ok, ok. Que no despierte. Bueno, dicho en picle clásico, tengo mis dudas. ¿Crees que esto sea seguro? Sí, viejo. Ya oíste a Chucu. Estas vías son viejas. Ya no se usan. Si lo pusiéramos en esas vías, estaría acabado. Pero solo estará sobre estas vías oxidadas. Despertará creyendo que está en peligro. Y entonces... Los llamará. Sí. Desesperado. Entonces los salvaremos, haciéndole notar cuánto nos necesita. Muy simple. Eh, sí. Creo que tiene sentido. ¿Ahora me ayudas a encender el motor? Oh, esas vías están activas. Tendrán que resolvernos. ¡Mesudor! ¡Mesudor! Oye, despierta el tren de Maffler Star. ¿Mackie? ¿Qué estoy haciendo en la vía? Somos mal aconsejados por el gran Chucu del cielo. Dejen de hablar y ayúdenme. ¡Qué suerte, mi equipo! ¡Denme una mano! Golpe de realidad. No somos tu tonto equipo. Lo hicimos por las pelucas. Sí, soy calvo. ¿Este es mi final? No, no. Aquí estamos, amigo. ¿El cierre es a Toro? Lamento haberlos traicionado. Deben salvarse ustedes. Shh, Maxudor. Escucha. Somos tu verdadero equipo. Y como Chucu dice, iremos contigo hasta el final del camino. ¡No! ¡No lo haremos! Chucu está totalmente loco. Hola, chicos. Voy a comerme la luna. ¡No, Maxudor! Sí, tenemos que sacar una luna. Sí, está totalmente loco. ¡No, Maxudor! ¡No, Maxudor! ¡No, Maxudor! ¡No, Maxudor! ¡No, Maxudor! O algo parecido. ¡No, Maxudor! ¡No, Maxudor! Dale, no se detiene. ¡Miren! ¡Miren! Por las vías voy y les digo no regreso hoy. ¡Chucu!